Y estos son algunos de los 30 buceadores, la mayoría voluntarios, que están participando durante todo este puente en la campaña de control de las praderas de Posidonia en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería. Se trata del programa Life Naturaleza de la Unión Europea que coordina la Consejería de Medio Ambiente. Estas praderas tienen un alto valor ambiental y económico. Solo en la costa andaluza se calcula que generan más de 150 millones de beneficios cada año, porque generan tanto oxígeno como los grandes bosques, evitan la erosión del litoral y son vitales para la pesca porque muchas especies encuentran en ellas el lugar idóneo para reproducirse. Es una planta superior, con flores y frutos y raíces, con sistema vascular, igual que las plantas que conocemos del medio terrestre. Es una planta que no solo como especie, sino como ecosistema, tiene mucha importancia en el Mediterráneo, una planta exclusiva del Mediterráneo, y que tiene una importancia no solo ecosistémica, sino también socioeconómica para el ser humano.